Es Melo, tu host mola Ya va Es la incompatibilidad de Vodafone Claro, por eso, Vodafone es una mierda Por eso Deja de arse, tontre ¡Pon la 4 palos, tío! Venga Vodafone sirve para eso, tío Ha pasado uno para la izquierda ¡Que buena Melo! Hay en un frente de A Parla, gota, mía Otro nada, otro nada Está abajo, está abajo el carnaje Está apuntando detrás, está apuntando detrás La piscina y bomba Piscina, es la escalera Cuenta, cuenta, cuenta Un tiro, un tiro piscina, un tiro piscina Para su arco, su arco La arca derecha Subía, yo creo eso ¡Eso es! Vamos Pues no subía Vamos a ganarles, tío Les tengo mucha arra de los franchutes, tío ¡Ah! Este equipo me da, me da sida, tío Me convierto en super... Yo sé que me convierto en super saiyan contra estos Tontos, tontos, tío Se reían, tío, los tontos ¿Por qué va tan laga la cámara esa? Cambio de bando Porque así voy yo Ah, sí, sí Tío, ¿la atacamos a B o qué? Ah, va... Eh... Vale Nada, va Hay que hacerlo rápido, eh Hay un ator de B, un ator de B, un ator de B Un ator de B Muerto ¿Aplanto? De atrás, no Es el de la cúpula Aplanto, aplanto, aplanto Aplanto, aplanto Aplanto, aplanto Aplanto, aplanto Aplanto, aplanto Que te ha dejado pasar El de... El de detrás de su terraza Margarita es un ator de... Al tía, piña, al tía, piña Si ha da un tiro Al fondo, al fondo En el arco, en el arco tocadísimo Y al fondo en la escalera de colores Muerte uno Vale Vale No pa' tres no para dos calla, calla, calla creo que el hostie no muere a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda meto, está un tiro ahi sinceramente me gustaría a Carlos que saliera a ti, que le dijera a Merle que está un tiro porque es que es obvio, sabes Tienes que díselo algo, porque el método estaba en plan, ¿le voy o no le voy? No, si no, no hay tiempo, ¿sabes? Me pasa el tiempo Carlos no está Sí, sí que estoy Está ahí con Whatsapp, tío No, pero es que aún me he quedado chalao con lo que me ha aguantado Go, 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 go Es su host, hacer rondas está bien No va a nadie No ha pasado a nadie, no, yo tampoco Estábamos apuntando los dos Muerto abajo, me tiran piña Me ha hecho un tiro yo, ¿eh? Vale, va, me han rushado Me han rushado por piscina, eso no puede pasar, ¿eh? En Terrasia te va a pasar siempre eso O sea, no puedes peirle a la gente No puedes peirle a la gente contra una piscina en Terrasia Porque es que es imposible En Terrasia te va a pasar siempre eso Si pasa lo que ha pasado ahora Que habéis matado a todos, no me importa Pero si hacemos una defensa estática Eso se tiene que mirar Lucas, dismame Pero yo lo estaba mirando Pero no puedo cuidar Pero que tienes que mirar Mira, escúchame Tienes que mirar Duchas Su paseita de abajo Sur dos escaleras de la izquierda El ataraxia hacia arriba Y después en medio Y la vuelta que te pueden dar No te salen los números Es normal Vamos a follarlos Vamos a... ¡Ah, ah, 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 ah! Me da mis duchas ¿Vas a saltar para piscina? Si... Tu arco no ve a nadie Aquí abajo No, hay una bomba, tío Me ha visto Está muerto, está muerto ¡Otro, otro! Aguanta, Carlos Guau Está una bala Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Eh, te salta, te salta! Te salta uno, tú es ahí ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! Falta carbon, carbon Va a venir por la espalda Pues yo tengo toda la base A ver... Salta, piscina en medio ¡Ha caído! ¡Qué tonto, tío! ¡Vamos! ¡A la siguiente ronda! Lo he dejado rojísimo Pero igualmente, gracias ¡Ah! Se desagradece que te hagas Las cosas más fáciles En esta vida Mira, mira, mira Ya apuntó de ahí ¡Estalo, eh! Cambio de bando Buscar y destruir Dos rondas más Hay que seguir igual, eh Misma dinámica, go Bueno, Franco Juanca, apuntamos los dos Y si pasa lo matamos seguro Claro, claro No, no salta nadie Van a ir otra vez, ¿saben? En piscina tumbao, eh Me han visto ¡Uno ha muerto en piscina! ¡Uno ha muerto en piscina! ¡Tres en piscina! ¡Tres en piscina! ¡Ultimo en derecha de B! ¡Ultimo en derecha de B! Nada, me mata Me estaba esperando en la salida de ducha Se ha subido arriba de morado Se ha subido arriba de morado En el cuadrado de morado izquierda ¿Sabéis lo que os digo? En el cuadradito de izquierda En base, en B Salta para nuestro templo ¡Eso es! ¿Has visto el pincito que me he hecho, Carlos? No, no lo he visto ¿Qué habéis hecho con la meli por ahí, tío? El pequeño bastardo, ¿sabes? ¡No fue el pincito que me he hecho con la meli, chaval! Una esponjeada de las míticas mías La verdad han quedado locos blamed ¡Vamos, Múpula y хорош! ¡Un pincito! ¡Repelé a B! ¡Podemos, Crons! ¡Séla, compras! ¡Los franceses, tío! Un botellista ‫ Me estamos a ver Vamos para abajo otra vez Yo también, también me voy para allá Le ramena que crujea mucho la bomba Se mete, o sea, avanza bastante Luego el otro se queda más por atrás Estoy chilling No va a nadie en su barco La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, el otro, el Meno está quedado campeando atrás Coño, por la casa, se ha metido en la escalera, no, no, está abajo, en la piscina, en lo morado Sigue abajo en lo morado Lo he visto, lo he visto, lo he visto, he visto uno volar por ahí Estaba ahí aguantando, me meto cuidado por aquí Te quedan tres, si haces una baja y te escapas, te la puedes hacer bien Te voy a apuntar ahora ya Es tumbado, eh, seguramente Es un cuerpo Bueno, los Predator Creo que lo he visto ahí en el Tide Qué putada, tío, el cadáver, tío Es que justamente ha dicho, estaba tumbado por ahí Y veo una puta mierda tumbada Ya, 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 digo que estaba Ya, habéis dicho, estaba tumbado por ahí Y justamente veo un tío tumbado Y digo, qué cago en la puta Cómo le gusta a este, ese de milenio a Vitality toda su vida No para hacer erro, es como todos con Pine y Guillermo Sí, sí, sí Si alguno ahí saltará, yo creo Uno a mil, se mete pa' duchas, se mete pa' duchas, uno se mete pa' duchas No salta Ah, uno, el host se va pa' duchas, el host Se han dejado la bomba atrás Fue detrás, se ha colado uno por detrás Se han dejado la bomba atrás Se han dejado la bomba atrás Se han dejado la bomba en base Hay que aprovechar eso, eh, Carlos Se han dos, se han dos Se han dejado la bomba atrás Está bien, está bien eso Habrán podido coger ya, eh Se han dejado en cuenta eso Vamos, vais a mirarlo y si no, no perdéis nada Se han cogido Es nuestra base, Juanca, ya Los dos juntos, yo creo Es que te le ha dado una kill Pa' quedarse uno pa' uno, mínimo Vente, vente, Carlos ¡La esquina, la esquina de siempre! ¡El otro en la esquina, el otro en la esquina! ¡El otro, tú, 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 tú! ¡Qué pena! Se ha movido el payas Estaba bien, estaba bien Ese era el que tú decías No había nadie detrás suyo O sea, era el que estaba disparando Y el que ha matado al Carlos Estaba en la esquina esta de aquí Vamos a defender bien O sea, vamos a atacar bien Es bastante, ¿no? Hijo de puto Es normal que te ganen algún challenge Con su conexión Dos robla de 5-0 Venga, va Venga, va Vale, vale, vale Me voy a mirar al medio Y otra ¡Joder, chaval! A mí me va a... Rusia, Rusia, ya Ahí lo tiene Los dos Ha tirado dos piñas distintas, una y después otra pum Es que ha sido un plan muy hardcore, ¿sabes? Es que ha llegado a dos como muñuelos Es que a mí la primera me ha dado con tiro, la segunda me ha rematado ya Miren, desde ahí lo tienes, yo sí, sí Le he dado, o sea, ¿ha visto que se ha puesto más rojo con mis platos marcadores, Juanca? ¿Ves ahí los dos? Cambio de bando Sí, con los damos Venga, vamos a finiquita aquí, ¿eh? Ya huelen estos tontos Vamos, vamos por medio, Tony Vale, vale, vamos Tengo contigo Tengo las piñas Dale, dale Esa, saltó, saltó Piscina, piscina, piscina dos, piscina dos Piscina dos Había dos en piscina abajo Están creando piñas por medio Es una de derecha saltando, Juanca Venga, vamos en b En nuestra terraza, caldo No me mata Buena, buena No sé si la están poniendo en B Oh, el primero fue el que disparaste, estaba en la esquina esa Verdad no me es terraza, eh No están haciendo nada que no han hecho las primeras cinco rondas Están corriendo pa'lante y llevándose una piña o alguna cosa, ¿sabes? Y ahora te hemos tenido la mala suerte que el Juanca me ha hecho un pichito Míralo, tío, qué putada, chaval Es que como no me ha asomado el otro Digo, no está con él Vamos, estamos, tío Es que el de nuestra terraza justo me ha pillado, tío Ya Va, va, va Hacemos una lenta, a ver qué hacen Si vienen No sé cómo quiera Y mientras nos volvamos con piñas me va bien Vale De medio Abajo, abajo, morado, abajo, morado No están acampeando, sí, un tiro, sí, un tiro Me viene, me viene Están, están asaltando, están asaltando Me va a venir, eh Estamos muy separados Ha ido en la casa de medio pues, ¿eh? Verde, es la casa de verde La derecha, vamos con derecha Pues, a ver, a ver, bueno, no sé, ya no, ya no ¡A veure, a ver! Me tiro para el tirón Se mete uno en la cama Y otro que se meta en piscina Un ninja, ojo a un ninja, eh Si, Neto se encarga Voy a mirar al ninja Está saltando Está saltando yo Neto, tú te encargas al ninja, ¿no? Que si, que si ¡Echo! Buena, buena Me he metido en puñina al Gotaguin Yo al Melo, mira Juenca, ves desde la mierda esta de ahí arriba Lo he matado desde ahí Desde la jornita De todas formas, el Gotaga siempre que jugamos contra él Te lo digo, en serio, es súper predecible Siempre que matas a algún compañero, soy yo, ¿vale? El Gotaga, justo cuando haya primera kill Ya va para la espalda Es que lo que he hecho ha sido primera